En la misma provincia, me refiero a Piura, al menos tres puentes han sido cerrados de manera provisional debido a la crecida del río. Desde el lugar de los hechos, nos trae información nuestra compañera y corresponsal, Julia Miranda. Esta es la situación en los principales puentes de la ciudad de Piura. A esta hora, según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, pasan 1.926 metros cúbicos por segundo. Como medida de prevención, se ha restringido el tránsito vehicular en tres puentes de la ciudad. Estamos hablando del puente Cáceres, que es el que estamos viendo en pantalla, también del puente Sánchez Cero y del puente Independencia. Este último es el que genera mayor preocupación por parte de las autoridades porque las bases son las más bajas que están y su límite de capacidad son 1.500 metros cúbicos. Así que a esta hora ha sobrepasado, incluso en algún momento ha chocado el agua con las bases de este último puente, el puente Independencia, que finalmente une a los distritos del Bajo Piura, une Catacaos con los distritos de Vice, de Sechura, de La Arena. Estamos viendo entonces que los peatones, los ciudadanos, se trasladan desde el distrito de Castilla hacia Piura y viceversa. Vamos a tratar de conversar con algunos de los ciudadanos para conocer qué es lo que piensan acerca de esta medida de restricción. Claro, de hecho nos perjudica, no solo a mí, nos perjudica a varias personas que tenemos que trabajar del otro lado del puente, pero es una medida de seguridad para evitar cualquier tipo de accidentes, ¿cierto? Entonces, si es contra la seguridad, pues no hay problema en que uno tenga que caminar, exacto. Bien, definitivamente muchas gracias en lo que nos comenta esta señorita que trabaja, que vive en Castilla y trabaja en Piura, y bueno, definitivamente como medida de seguridad. Se espera que en transcurso de estos minutos haya un nuevo reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional y se pueda reaperturar nuevamente el pase de los vehículos acá en los principales puentes de la ciudad. Vamos a seguir monitoreando, vamos a seguir recorriendo algunas zonas afectadas para que ustedes puedan apreciar el panorama que se vive. El día de ayer no llovió en la ciudad de Piura, pero sí llovió en la sierra como en Ayabaca.